Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día hermoso. Esta historia se trata de un poliamor, como me dijo alguien. Oye, tu historia es un poliamor. Bueno, jajajaja. Ahora, ese capítulo lo escribió... Yo sé, no vayan a correr, por favor. Va a ser cortico porque lo escribió Cuca. Me dijo, estimar, ¿por qué no ha seguido subiendo capítulos? Yo dije, pues es que la verdad pues estaba un poco copadillo. Pero ella se decidió hacer el capítulo. Así que bueno, aquí va. De todas maneras, no interfiere nada porque ella piensa prácticamente algo por lógica. Lo que podría ser por lógica. Entonces, bueno, aquí vamos. En el capítulo. Candy, después de su placentera noche, aunque intentaba no pensar en su experiencia pasada y esa carta que su amado Anthony le envió, no pudo evitar sentirse un poco culpable, ya que sentía que lo estaba traicionando, porque ya no podía ocultar lo que su corazón estaba sintiendo por el rebelde del Colegio San Pablo. Ya que Candy, siendo una chica intrépida, su lado honesto y decente, la hacían sentir como si estuviera atrapada, ya que su compromiso con Anthony, en su momento, se comprometieron ellos, por amor, un amor limpio, y el primero, y aunque sentía que ese amor aún estaba ahí, también lo que estaba sintiendo por Terry era cada vez más intenso. Estaba muy confundida y sentía como si estuviera en un callejón sin salida, ya que siempre estaba acostumbrada a dar todo por los demás. Pensó que si sus amigas, Annie y Patty, descubrían lo que estaba pasando, cuando le preguntaban por qué estaba tan pensativa y callada, últimamente, pensó, todos, Archie, Steele, Annie, Patty, y Anthony, esperan tanto de mí, y, oh, Anthony, esperan nuestra boda, y, yo también, de verdad, Candy, espera esa boda, con Anthony, pensando también en Terry, oh Dios, qué difícil, cuando todos esperan algo de ti, aquí Candy no puede elegir a su manera, porque como ya sabemos, todo el mundo está esperando de ella, así son las sociedades, y yo solo, deseo a veces salir corriendo, decía una Candy muy preocupada, porque tampoco quería excepcionar a sus queridas madres, la señorita Pony, y hermana María, y mucho menos al tío abuelo William, ya que le dolería mucho hacerlo sufrir, tenía un gran dilema, y entendió que no podía complacer a todos, y aunque quisiera por más que intentara, tampoco podía arreglar los problemas a los sentimientos de los demás, y decidió que lucharía por poner en claro sus sentimientos, por estos dos chicos, Candy, escucha tu corazón, recordó la plática, que tuvo con Albert, ya que por un lado estaba, su palabra de honor, en el compromiso que tenía con Anthony, ese chico, toda ternura, romántico, y algo inseguro, pero, la amaba, y por otro lado, ese chico, arrogante, rebelde, que le gustaba, romper las reglas, pero que ella sabía, tenía un corazón generoso, Terry, tan solitario, tan terco, tan guapo, mmm, Terry's Grandchester, qué decisiones, tan difíciles, qué podría hacer, nuestra amiga Candy, en esta situación, tener que elegir, siéntase usted, como por ejemplo, llegas a un restaurante, bueno, eso no lo escribió Cuca, estoy inventando aquí en adelante, si llega, te llegas tú a un restaurante, muy lujoso, y te sientas, y te dicen, hola hermosa, cómo estás, divina, preciosa, mira, te ofrezco, este platillo, que es un manjar, tacos al pastor, y te ofrezco, este otro platillo, podrían ser que, burritos, qué quieres tú, quesadillas, para la chica, que está en ese restaurante, los dos platillos, que le ofrecen, son sus favoritos, así que, bueno, hay quienes eligen, el doble plato, y repiten, pero otras, decidirían solamente, el más conveniente, y el más delicioso, porque sienten, que las vas a saciar, por completo, pero, está en candy, decidir, con cuál, de las dos elecciones, quedarse, recuerda, llegas tú, de pronto, a una tienda, y te ofrecen, dos perfumes, muy deliciosos, uno, aroma, lavanda, otro, aroma, fresas, y los hueles, y los dos son, tan hipnotizantes, tan deliciosos, que quisieras, llevarte los dos, resulta, que si no eliges, los dos perfumes, alguien llegará, y lo elegirá, por ti, recuerda, que son edición limitada, los dos placillos, que le habían ofrecido, también eran, de un chef, que viajaba, de otro país, y solamente, tenía que elegir, o si no, los dos, o si no, el chef, no volvía, porque estaba de paso, y lo mismo, cuando estaba, en la tienda, de perfumes, si no elegía, los dos, o uno, pues llega, otra persona, y elige, uno de los perfumes, tan deliciosos, entonces, tenía Candy, ese dilema, no has, sufrido tú, por este dilema, claro que no, no a todas, le pasa, son casualidades, de la vida, son experiencias, incluso, enriquecedoras, o hasta, traumantes, podrían ser, qué decisión, podría tomar, Gandhi, Squaid, Andri, se sentía, un poco culpable, porque, no podía, rechazar, sus principios, no podía, dejar a un lado, las enseñanzas, que todo el mundo, le había dejado, ni tampoco, podía defraudar, que todo el mundo, esperaba en ella, unas buenas acciones, una mujer, que se mete, con dos hombres, dejaría en sí, una reputación, de lo peor, poco favorable, la típica zorra, la típica porquería perra, las palabras son hirientes, pero, ese es, el señalamiento, el señalamiento, de la sociedad, entonces, hacer las cosas correctas, o elegir su corazón, bueno, y si su corazón, está eligiendo, dos amores, dos hombres, un camino, es el destino, nanananan, jajajaja, que pasará, con Candy, que está un poco, preocupada, por lo que siente, su corazón, descúbralo, en el siguiente episodio, escrito por, Staymar, y no por Cuca, que escribió, solamente 5 minutos, Dios mío, ella se dio cuenta, que escribir, no es nada fácil, como la ven, jajajaja, se cuiden, y que tengan un día maravilloso, espero volver pronto, a grabar sus historias, claro que sí, tengan un día hermoso, les deseo lo mejor, y mucha prosperidad, y nos vemos, en el siguiente episodio, de Continuanza,